Gran familia de fe. Santo del día. El santo de hoy. 29 de agosto. San Juan Bautista. San Juan Bautista fue uno de los personajes más importantes en la historia cristiana y es reconocido como el precursor de Jesucristo. Nació en una familia de sacerdotes en la ciudad de Aym Karim, cerca de Jerusalén. Desde muy joven, Juan mostró un profundo compromiso con Dios y una gran dedicación a la vida de oración y penitencia. A medida que crecía, se alejó de las comodidades de la vida y se retiró al desierto de Judea, donde llevó una vida austera y solitaria, preparándose espiritualmente para su misión futura. A lo largo de su vida, Juan predicó el arrepentimiento y el perdón de los pecados, llamando a las personas a preparar sus corazones para la venida del Mesías. Su mensaje era poderoso y conmovedor, y multitudes acudían a escucharlo y ser bautizadas en el río Jordán como símbolo de su deseo de purificación y cambio de vida. Juan Bautista también tenía un profundo sentido de humildad y reconocía que su misión era sólo preparar el camino para alguien más grande que él. Cuando Jesús vino a él para ser bautizado, Juan se sintió indigno de hacerlo, pero obedeció y realizó el bautismo. En ese momento, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y una voz del cielo proclamó, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. San Juan Bautista continuó predicando y denunciando el pecado, incluso enfrentándose a las autoridades religiosas de su tiempo. Su firmeza en la verdad y su valentía para proclamarla lo llevaron a conflictos, pero nunca dejó de hablar la verdad con amor y convicción. Trágicamente, Juan Bautista fue encarcelado por Herodes debido a sus denuncias contra su adulterio. A pesar de estar en prisión, nunca renunció a su fe y siguió proclamando la verdad hasta el final, siendo ejecutado el 29 de agosto del año 29. La vida de San Juan Bautista es un testimonio conmovedor de la valentía y la convicción en la fe. Su dedicación a preparar el camino para el Mesías y su disposición a dar la vida por la verdad son un ejemplo inspirador para todos los cristianos. Su legado continúa siendo recordado y honrado en la Iglesia Católica, y su figura sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan seguir a Cristo con valentía y amor.